¡Júria! ¡Canto nasce! ¡Júria! ¡Canto nasce! ¡Júria! ¡Canto nasce! ¡Júria! ¡Cápate! ¡Gistón! ¡Cápate! Pierdose la taza, ai magnánfía pesante, ai el cul que rimbomba y me sbrega y mudante. ¡Un musete in tierro con una pasta y fasión y una vía beta de lengua y un top de forma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!